Primera situación, está Gandhi buscando donde almorzar en el patio de la universidad y se encuentra que al lado del profesor Peter hay un espacio y él se quiere sentar. El profesor Peter le dice, ¿cuándo usted ha visto Gandhi? Que un puerco se sienta al lado a comer junto con un pájaro. Gandhi le dice, tranquilo, yo me voy volando.